Loja será la sede permanente del Festival Internacional de las Artes Vivas. Se quedará en el lugar donde nació este espacio para la expresión artística y cultural. Así lo decidieron 101 asambleístas este jueves. El proyecto de institucionalización del festival que fue presentado por la asambleísta Verónica Arias tiene 15 artículos. Y allí se establece que el Ministerio de Cultura y el municipio lojano estarán al frente de la organización del festival. Los recursos deben estar contemplados en su planificación anual y estas dos instituciones podrán firmar convenios y establecer alianzas público-privadas para facilitar el arribo de artistas con el fin de dinamizar la economía local y nacional. No se trata de un simple evento, sino una alternativa de desarrollo de la región sur basada en la cultura. Nos falta darle una mirada al sur y que sea este uno de los primeros pasos para sentirnos parte del Ecuador. El carácter nacional de este festival viene de la mano con el programa Camino a Loja, que se realizará en las diferentes provincias hasta llegar a Loja en el mes de noviembre y estará a cargo de la Casa de la Cultura. Con la rectoría del Ministerio de Cultura pueda hacer posible que este proyecto o que esta ley se convierta y cumpla los objetivos de cohesionar socialmente al país. Esta ley también reconoce a Loja como la capital musical y cultural del país. Tiene toda esa calidad, esa característica de hacer día a día la cultura como el referente de la frontera sur. Esta fue una de las últimas leyes que aprobó la Asamblea Nacional en este 2018, año en el que se realizó la tercera edición de este festival, que hizo de Loja un escenario para el arte y la cultura. Andrea Sabaniego, 24 Horas. Gracias por ver el video.